Buenas noches, Chava Chava. Hagamos ruido, aprendamos a jugar. Chava Chava y sus amigos se van a hacer disfrutar. ¡Hagamos ruido! Hoy presentamos El Cuerpo Humano. ¡Qué lindo lo que estás pintando, muñeca! ¿Qué es? Es Monstra, pero no está quedando bien. No sé cómo retratarla. ¡No, Monstra! ¡No, Monstra! Nunca voy a poder pintar a Monstra. No sé cómo dibujarla. Muñeca no está feliz. Su retrato de Monstra no está quedando bien. Yo sé cómo se dibuja un cuerpo. ¿En serio? ¿Y podrías ayudarme? Claro. Empecemos por la cabeza. Monstra, no te muevas. Ahora, el tronco. Tiene que ser más grande que la cabeza. ¿Así? ¡Perfecto! Ahora, los brazos y las piernas. Las piernas son más largas que los brazos. ¿Listo? ¿Está terminado? Un poco más. Manos, pies y listo. ¡Oh, qué linda quedó! ¡Mostra, quedaste muy linda! ¡Sí! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Muéve tu cuerpo! Empezamos por los pies, con los que puedes recorrer. Y con tus piernas a saltar, hasta que el cielo puedas tocar. Ahora que estamos en la mitad, el tronco vamos a juntar. ¡Muévelo! ¡Muéve tu cuerpo! ¡Muévelo! ¡Muéve tu cuerpo! ¡Muévelo! ¡Muéve tu cuerpo! ¡Muévelo! ¡Muéve tu cuerpo! ¡Desde la cabeza suelta toda la pereza y que la música se sienta hasta los pies! Es el momento de los brazos. En la derecha y en la izquierda están las manos. No te olvides de la cabeza. Con el cuero tú la puedes dar mil vueltas. Ahora que todo hemos sombrado, está listo el cuerpo humano. ¡Muévelo! ¡Muéve tu cuerpo! ¡Muévelo! ¡Muéve tu cuerpo! ¡Muévelo! ¡Muéve tu cuerpo! ¡Muévelo! ¡Muéve tu cuerpo! ¡Desde la cabeza suelta toda la pereza y que la música se sienta hasta los pies! ¡Muévelo! ¿Me haces un retrato a mí, por favor? ¡Con mucho gusto, Chava Chava! Amigos, si ven a mi mamá y griten ¡Ahhh! Así, Mase Rojo nos avisará. ¡Oye, oye! ¡Oye, pila! ¡Ya viene la mamá! ¡Ya viene la mamá! ¡Qué lindos los retratos de muñeca! Todos los amigos tienen uno y están muy contentos. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.